AVEFENIX Bueno, buenos días, estamos comenzando la grabación de nuestro disco AVEFENIX Vamos a grabar los bajos, la batería de este disco AVEFENIX Así que les vamos a ir contando el proceso de la grabación de este álbum ¡Saludos! Yo quiero grabar la wey AVEFENIX AVEFENIX Si quieres con solo pensar Puedes enamorar Si ya conoces el amor en ti Abo tus brazos de fuego Abo tus brazos de fuego Estamos terminando de registrar el disco AVEFENIX completo Estamos con el amigo ingeniero Leo Está ahí Y vamos a empezar con lo que es el proceso de premezcla Ya De este disco Lo cual lo vamos a continuar también muy pronto Para tener un disco y un buen producto también para ustedes Así que estamos cansados Ha sido extenuante, agotador Pero gratificante el hecho de trabajar Aquí en los estudios de mi amigo Kike Así que eso Chao, un saludo para todos Que no la supo amar Y se Se fumó Aún sigue pensando En ti Sigue sin entender Donde se fue El amor De ayer Tal vez quisiera Volver Y no sabe Que hacer Pero este amor Y no sabe